Bueno, hola a todos. Vamos con contenidos exclusivos este mes de la Constitución. Este es bastante largo, la verdad, me viene un poco arriba a la hora de recopilar las preguntas. Pero bueno, vamos viendo y yo creo que da tiempo. Vale, la primera, por la parte del título segundo de la corona, según lo que establece la Constitución Española, la reina consorte o el consorte de la reina, o sea, la pareja del monarca o de la monarca, por así decirlo, ¿qué pasa con él? Vale, además, este es un artículo, no es el 59 por ahí, no me acuerdo, pero es un artículo que es que básicamente solo dicen esto, dicen la reina consorte o el consorte de la reina, correcta C. de Cáceres, no pueden asumir funciones constitucionales salvo lo dispuesto para la regencia. No pueden asumir funciones constitucionales salvo lo dispuesto para la regencia. O sea, la reina consorte, que sería la mujer del rey, como tal, como Leticia o como Sofía, lo que tenemos a día de hoy, o el consorte de la reina, que será la persona con la que se case, la Leonor, la espanta Leonor, bueno, la princesa Leonor ahora, cuando ya sea reina ella, o sea, la pareja del monarca o de la monarca, no puede asumir funciones constitucionales salvo lo dispuesto para la regencia. Vale, ya está, simplemente es así. Y además es que es el artículo tal cual, yo juraría que es la única frase que se dice en el artículo, Vale, por lo tanto, la 1, correcta, la 1, pregunta correcta, opción correcta, mejor dicho, C. de Cáceres, no pueden asumir funciones constitucionales, ni la reina consorte, ni el consorte de la reina, salvo lo dispuesto para la regencia. Vale, luego, la 2, esta interesante que tiene un detallito, aquí igual si no te fijas bien, podrías pensar que hay dos correctas, pero no es así, solo hay una. Nos dice, las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que reconoce la Constitución, nuestra Constitución, ¿cómo se van a interpretar? ¿Se interpretarán de conformidad con...? Vale, aquí os digo, según lo que establece la Constitución, correcta, la A. Vale, se interpretarán de conformidad con lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esa es la buena. ¿Qué pasa? Que aquí podríamos a lo mejor dudar e irnos a la opción D de Dinamarca, lo de los tratados internacionales, porque es verdad que también hay una referencia, esto está en el artículo, yo diría que 9, ¿no? 9, sí, según 9 o 10. Hay una referencia a los tratados internacionales, pero claro, lo que convierte en incorrecta la opción D de Dinamarca es este o no. O sea, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también con los tratados internacionales ratificados por España, pero solo con los ratificados. O sea, que esta referencia a ratificados o no es lo que convierte en incorrecta la opción de Dinamarca. Bueno, entonces, normas relativas a derechos fundamentales, a libertades públicas, a la hora de interpretarlos habrá que hacerlo de conformidad con lo que venga recogido en esa Declaración Universal de Derechos Humanos. También habría que hacerlo de conformidad con lo que venga recogido en tratados internacionales que sí que estén ratificados por el Reino de España y solo por los que estén ratificados. Algo lógico por otra parte, si es un tratado internacional que no está ratificado en nuestro país, no tiene carácter vinculante, no tendría ningún sentido que lo utilizáramos para nada. O sea, si no lo hemos ratificado, pues no resulta de aplicación y no lo vamos a tener en cuenta. Si sí que está ratificado, en ese caso sí que es más razonable que lo tengamos que valorar, que lo tengamos que tener en cuenta a la hora de interpretar esas normas relativas a derechos fundamentales y libertades públicas. O sea, que es lo del o no lo que convierte en incorrecta la opción de la marca. Vale, deciros que eso, bueno, os lo he dicho seguro en los vídeos explicativos de los artículos, en YouTube, lo digo mil veces, una jugada clásica que hacen para meternos opciones incorrectas es justo lo que hacen en esta opción de poner y quitar noes. O sea, lo de poner y quitar noes es un clásico de los tribunales para meter opciones incorrectas, donde la ley no contempla no, nos lo introducen, como es en este caso, o hacen al revés, puntos de las leyes en los que la ley dice esto no es así, te quitan el no, y con esto también te meten la opción incorrecta. O sea, lo de poner y quitar noes es algo muy habitual en los tribunales a la hora de hacer las preguntas, y por lo tanto, a la hora de estudiar, nos tenemos que fijar dónde están los noes, dónde no están, y a la hora de hacer los exámenes, sobre todo, nos tenemos que fijar doblemente. Vale, o sea, que lo he dicho, lo de los noes, poner y quitar noes, aspecto siempre a tener en cuenta. Vale, así la segunda. Luego la tres, clásica, el todo lo que sean principios, también lo he dicho ya en muchas ocasiones, todo lo que sean principios les encantan a los tribunales, siempre que veáis alguna referencia, bueno, cuando sean artículos específicos de principios, eso es por supuesto que hay que aprendérselos, pero siempre en general que veáis algún principio de lo que sea en cualquier artículo, prestad atención porque gusta preguntarlo, y aquí en concreto nos preguntan por el tema de la extradición, y es verdad, la extradición solo se concede en cumplimiento de un tratado o de la ley, y siempre atendiendo el principio de reciprocidad. Vale, reciprocidad. Pero bueno, ya veis que la pregunta es en concreto sobre el principio. O sea, es una pregunta, digamos, que corrobora ese consejo que también os he dado seguro en muchas ocasiones. Todo lo que sean principios les encanta a los tribunales. Vale, por lo tanto, efectivamente, para que se conceda la extradición, siempre atendiendo ese principio de reciprocidad. Lo que significa el principio de reciprocidad en la extradición es que yo extradito a los tuyos si tú extraditas a los míos. O sea, España extraditará a criminales brasileños si Brasil extradita a criminales españoles. Bueno, o sea, la lógica, algo por otra parte bastante razonable, si no, menudo casoteo lo de la extradición, parece bastante evidente que tenga que ser algo siempre recíproco. Vale, entonces, efectivamente, tratados o ley, pero siempre atendiendo el principio de reciprocidad. O sea, yo extradito a los tuyos si tú extraditas a los míos. Vale, eso es lo fundamental. Tres C de Cáceres. La cuatro, este interesante, porque además de fijarse, luego además veremos alguna otra pregunta... Bueno, de hecho, la siguiente ya van en esta misma línea, son varias preguntas como enlazadas, por así decirlo. Te dicen, el gobierno de la nación no cesa en cuanto a los siguientes supuestos. Vale, primero lo de siempre. Fijarnos en si hay que contestar la buena, la mala, la que es, la que no es, la correcta o la incorrecta. Aquí tenemos que contestar el que no supone causa de cese. Vale, no supone causa de cese la aprobación de una moción de confianza. Primero porque la moción de confianza no existe. Hay moción de censura y cuestión de confianza. A nivel técnico, terminológico, es como se dice. Cuestión de confianza o moción de censura. Moción de confianza es mezcla de las dos figuras y no existe. Pero luego, aparte, es que conceptualmente tampoco sería así. Aunque pusiera la aprobación de una cuestión de confianza, eso tampoco supone causa de cese. El gobierno sí que cesa tras la celebración de elecciones generales. Y ojo, tras la celebración, no tras la convocatoria. Se tienen que celebrar, no basta con que se convoquen. Es la celebración lo que supone el cese. Y luego, en casos de pérdida de la confianza parlamentaria y dimisión o fallecimiento del presidente. Claro, ¿qué pasa? Que en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria habría dos opciones. Una relacionada con la cuestión de confianza. Pero sería justo lo contrario. O sea, primero, si prospera la moción de censura, si se aprueba la moción de censura, eso hace que cese el gobierno. Y de hecho, eso lo vimos hace unos años, cuando se le hicieron a Rajoy, que a partir de ahí se convirtió Pedro Sánchez en presidente. Entonces, se presenta una moción de censura. Si se aprueba la moción de censura, cesa el gobierno. Y luego, si no se aprueba la cuestión de confianza, también cesaría el gobierno. Vale, entonces, la lógica, la cuestión de confianza la presenta el propio gobierno. O sea, él por su propia iniciativa, someta la confianza de la Cámara, un voto de confianza de la Cámara a su gestión. Si se presenta la cuestión de confianza y no se aprueba, es ahí cuando cesa el gobierno. Si sí que se aprueba, oye, genial, eso significa que la Cámara sigue confiando en el gobierno y continúa la legislatura. Entonces, relacionado con la cuestión de confianza, lo que implica el cese del gobierno es la no aprobación. Otra cosa diferente es que nos preguntarán por la moción de censura. Ahí sí que es que la aprobación de la moción de censura supone el cese del gobierno. Pero claro, en la cuestión de confianza, si se aprueba la cuestión de confianza, significa que la Cámara sigue confiando en el gobierno y por lo tanto, evidentemente, no cesa el gobierno, sino que continuará con la legislatura desempeñando sus funciones. Vale, entonces ahí, aparte de que la palabra está maldita, porque es moción de censura o cuestión de confianza, pero luego la lógica está que os comento. Vale, o sea, que no es causa de cese de Dinamarca. Y luego lo que os decía, tenemos varias preguntas que van como enlazadas. Claro, nos dicen, ¿ante quién plantean la cuestión de confianza por parte del presidente del gobierno? Ante el Congreso. Vale, se plantea ante el Congreso, no ante las Cortes Generales, sino ante el Congreso. Y sería previa deliberación con el Consejo de Ministros. Vale, entonces la buena C de Cáceres. La cuestión de confianza se plantea ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación con el Consejo de Ministros. Ahora, o sea, quien tiene la facultad, la potestad, para plantear la cuestión de confianza es el presidente del gobierno, pero antes de hacerlo formalmente, pues tiene que consultar, que es una consulta preceptiva, pero no vinculante, o sea, simplemente tiene que deliberar, pero no tiene por qué hacerle caso al Consejo de Ministros, porque, como os digo, la competencia le corresponde al presidente. Entonces el presidente, si entiende que es adecuado presentar esa cuestión de confianza, pues primero lo delibera, se lo consulta, habla con el Consejo de Ministros, y luego, independientemente de lo que le diga en el Consejo de Ministros, si quiere, se la presenta al Congreso de los Diputados. Ojo, no a las Cortes, sino solamente al Congreso de los Diputados. Vale, eso relacionado con lo que ya hemos comentado también en más ocasiones, la clarísima asimetría de poderes que tenemos entre ambas cámaras. Es verdad que tenemos un sistema bicameral, Congreso-Senado, pero evidentemente con una asimetría de poderes enorme, muchos más poderes tiene el Congreso de los que tiene el Senado. Y luego, la 6, lo que os decía, también enlazada, seguimos con la cuestión de confianza, y esta, ojo, que os voy a enfatizar dos aspectos súper importantes, nos dicen, la confianza se tiene otorgada cuando vota a favor de la misma, mayoría simple de diputados, correcta, C. de Cáceres también. Claro, esto parece lógico, ¿no? Si la presentas ante el Congreso de los Diputados, joder, pues la votarán en el Congreso de los Diputados. Ya está, el Senado no, ni pincha ni corta. Y es verdad, el Senado ni pincha ni corta. Se presentan ante el Congreso de los Diputados y son los miembros del Congreso de los Diputados los que votan. Por lo tanto, las referencias a los senadores ya, esas las descartamos. Y luego acordaros, y esto es quizá lo más interesante para el repaso de este bloque, que la cuestión de confianza es mayoría simple. Si se obtiene mayoría simple, ya con eso basta, se entiende que el Gobierno sigue confiando en la Cámara, y, os perdón, al revés, se entiende que la Cámara sigue confiando en el Gobierno, y por lo tanto, continúa la legislatura. Ahora, en la moción de censura es diferente todo. ¿Por qué? Porque la mayoría es diferente. En la moción de censura se exige mayoría absoluta. O sea, estos básicos, pregunta clásica, cuestión de confianza, mayoría simple. Moción de censura, mayoría absoluta. Eso es lo básico. Confianza simple, censura absoluta. Esa es pregunta clásica. Pero luego, además, es que la lógica de las figuras, o sea, la lógica de obtener la mayoría requerida, difiere completamente. Si en una cuestión de confianza se obtiene mayoría simple, o sea, si se obtiene la mayoría requerida en la cuestión de confianza, lo que significa es que el Gobierno permanece. La Cámara sigue confiando en el Gobierno, y el Gobierno permanece. Sin embargo, si en una moción de censura se obtiene la mayoría requerida, o sea, se obtiene la mayoría absoluta, significa que el Gobierno cesa. Y el candidato incluido en la moción de censura se entiende investido de la confianza de la Cámara y se convertirá en presidente del Gobierno. Entonces, en cuestión de confianza y moción de censura, el resultado de obtener la mayoría establecida difiere. Si es cuestión de confianza y se obtiene la simple, la mayoría establecida, el Gobierno permanece. Si es de moción de censura y se obtiene la mayoría requerida, o sea, mayoría absoluta, el Gobierno cesa. Muy importante entender bien esto. Y en ambos casos vota el Congreso y solo el Congreso. Vale, la 6, correcta, C de Cáceres. Luego, la 7, título 8. Vale, de aquí deciros que el título 8, bueno, sabéis seguro que es muy importante, y hay mogollón de preguntas del 148 y del 149, es verdad, de lo que son las competencias que se tienen en las diferentes materias, súper importantes, también del 150, de las leyes de transferencia o delegación, leyes orgánicas de transferencia o delegación. Bueno, esos tres artículos, 148, 149, 150, súper importantes, pero luego al final hay preguntas de casi todos los artículos. O sea, que el título 8 en general tenemos que controlarlo bien, porque hay muchísimas preguntas y de prácticamente todos los artículos. Y, bueno, sabéis, título 8 del modelo territorial del Estado. Vale, aquí nos preguntan sobre el ejercicio del derecho a la autonomía, y nos dicen que ese ejercicio del derecho a la autonomía implica que podrán acceder al autogobierno y constituirse en comunidades autónomas, ¿quiénes? Vale, aquí todas son correctas. Vale, la buena es la D. Provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económicas comunes, pueden acceder al autogobierno y constituirse en comunidades autónomas. También los territorios insulares, los archipiélagos, y también las provincias con entidad regional histórica. Vale, por ejemplo, Navarra, que tiene el tema de los derechos forales. O sea, que al final, todas estas posibilidades, digamos que, nos valdrían para acceder al autogobierno y constituirse en comunidad autónoma. Provincias limítrofes, con esas características comunes, territorios insulares y provincias con entidad regional histórica. Por lo tanto, correcta, D de Dinamarca. Todos serían supuestos que habilitarían para constituirse como comunidad autónoma y, por lo tanto, acceder al autogobierno. 7, D de Dinamarca. Y luego, 8 y 9, también como enlazadas, van por el título noveno, por la parte del Tribunal Constitucional. Bueno, es por la parte del presidente en concreto. Aprovechamos para comentar algún otro detalle. Vale, primero nos dicen, para el nombramiento del presidente del Tribunal Constitucional, quién lo hace, de entre quién se hace. Que conste que yo pienso que esta más o menos la podemos sacar bien, porque en varias de las opciones nos dicen cosas malas. Entre miembros de las Cortes Generales. No, separación de poderes. No. Entre los miembros del Gobierno. Como va a ser uno del Gobierno el presidente del Constitucional. Y luego, bueno, quizá con la que a lo mejor podríamos... Que no resulta tan evidente que está mal. Dicen, entre miembros del Supremo. Pero no, hombre. Es entre sus miembros. Por ejemplo, el presidente del Tribunal Constitucional es elegido de entre sus miembros... Es nombrado, perdón, de entre sus miembros por el Rey. O sea, son los miembros, entre ellos los que votan, eligen a uno y luego el Rey lo va a nombrar. Vale, y esa es la lógica. Es elegido de entre sus... Bueno, es nombrado, perdón, de entre sus miembros por el Rey a propuesta del mismo Tribunal en Plé. Vale, a ver, está claro que no va a ser un miembro de las Cortes y un miembro del Gobierno. Pues es totalmente contrario a la separación de poderes. Quizá con la D, podríamos dudar, pero... Que la buena, B de Barcelona, entre sus miembros por el Rey a propuesta del mismo Tribunal en Pleno. Y luego, la duración del mandato del presidente, tres años. Acordaros, los miembros, nueve, pero el presidente, tres años. Los miembros nueve, se renuevan por terceras partes cada tres, pero el presidente nombrado por tres años. La buena, B de Barcelona. Y nada, hasta aquí.